¡Wow! ¡Lánimas! ¡Es la primera vez! Supongo que se dio cuenta de que ahora todo lo que quería era sus amigos Y solo tomó un apocalipsis ¿Lo dice la chica que no se dio cuenta que está enamorada durante meses? ¡Cumpadre de los cargos! ¡Baddles! Así que ahora que todo ha terminado ¿Qué quieres hacer primero? Honestamente, tomarán la ducha Sí Bueno, eso todavía tiene que esperar Vamos a buscar a nuestros amigos y familiares Y te gustaré a mi padre ¿No es un ricachón ingerido? Seguro intentará separarnos ¡Ja! ¡Vamos! Boche no podría separarnos, ¿verdad? Tampoco es Kikimora Ni tampoco es tan poseído por verlos ¿Qué puede hacer mi padre? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!